La radio nacional de Colombia en su acostumbrado programa de radio teatro dominical presenta esta noche de Federico García Lorca, Yerma. En el papel de Yerma, Flor Vargas. Con Fabio Camero en Juan. Ana Mojica en Una Muchacha. Amparo Echalmeta en Una Joven. Julio Jiménez en Víctor. Alicia de Rojas en Vieja. Dirección y musicalización, Gonzalo Vera Quintana. María, ¿de dónde vienes? De la tienda. ¿De la tienda tan temprano? Por mi gusto hubiera esperado en la puerta a que abrieran, ya que no sabes lo que he comprado. ¿Habrás comprado café para el desayuno, azúcar, los panes? No, Yerma. He comprado encajes, tres varas de hilo, cintas y lanas de color para hacer borlas. El dinero lo tenía mi marido y me lo ha dado él mismo. ¿Te vas a hacer una blusa? No, es porque, ¿sabes qué? Porque ya ha llegado. A los cinco meses, sí. ¿Te has dado cuenta de ello? Naturalmente. ¿Y qué sientes? No sé, angustia. Angustia. Créame lo que me hacen volver, me recuerdan esas grabaciones y esos momentos, el compañerismo, la dirección, el tiempo, todo. Muy bonito y me da tristeza. La gente oía el radioteatro y casi que lo veía, porque eso llevaba íntegros todos los sonidos correspondientes, como dicen, hasta que no... Hola, ¿cómo estás? Se oía que... Y si se abrazaban, se abrazaban. Y si te rascaban la cabeza, se oía que se rascaba la cabeza, los pasos, las puertas, los desplazamientos, cogía esto, y ya había el sonido de todo íntegro, todo. Era muy meticuloso, se hacía con todas las cosas, entonces el escucha casi que veía. Eso, desde un cuarto para las nueve ya estábamos sentados a oír el radioteatro, que era una obra, y después era soñar con ese mundo, que quedaba uno enriquecido por ese mundo. Sería como viviéndolo, como recortando la historia. Esto lo preparaba Bernardo en voces sin música. Eran los coros y tenían que salir perfectos, porque la vocalización para el micrófono tenía que ser exacta. Yo hacía, a veces hacía, interpretaba un niño, hacía el papá, y una vez hice el papá, el hijo y el abuelo, que no era fácil. Pero entonces el cambio de voz, el viejo, papá, papá, tal cosa, hola hijo, si me entiendes, son cambios, eso lo aprende uno en la radio. Y también eso nace también con la persona, hay personas que no podían hacer todo ese tipo de voces. La tempestad de William Shakespeare Alonso, Guillermo Piedraíta Próspero, Gabriel Banegas Ariel, Erika Krum Miranda, Flor Vargas Fernando, Guillermo Pazzani Antonio, Manuel Cabral Capitán Contra, maestre Hablad a los marinos Maniobrad con pericio, vamos a encallar Pronto Pronto Dad las órdenes ¿Dónde os habéis metido? Capitán Contra, maestre Capitán Si con vuestro arte, padre queridísimo, habéis hecho rugir estas salvajes olas, aplacadlas, dijérase que el cielo vertía pez infecta, si acaso el mar elevándose hasta su mejilla no lo salpicaba con su fuerza. Nosotros estamos a salvo en nuestra gruta Estas lágrimas no son de sentimientos encontrados, es la alegría de escuchar cosas que hice hace 40, 50 años, entonces es una emoción muy grande, además que ya se me habían borrado del cassette. En cada interpretación, cada libreto que nos tocaba, tenía uno que nacer con ese personaje, crearlo Y hay un papel que sí recordaré siempre, era una niñita, eran dos niñitas, se ha doble papel, la muñequita de Aranjuez, nuestro recinto del ar. Estoy completamente fascinado Porque siempre Siempre he pensado Lo pienso, lo pensé antes, lo he pensado durante toda mi vida Y lo sigo pensando El sonido O digamos La falta de imagen Ejerce una magia especial en la mente De ahí que siempre Adoré la radio La sigo adorando como dicen las señores Amo la radio Porque la radio siempre nos deja Muchas cosas a la imaginación No es la televisión que todo está Ahí La voz Sin imagen Produce un efecto Casi mágico Y en esta foto está Acá La actriz llamada Flor Vargas Flor Vargas Madre de un compañero actor Que murió no hace mucho Muy joven además Que en esa época Primero Leíamos el libreto Corregíamos Nos dábamos cuenta Cómo era el personaje Y después Ya venían los ensayos Se ensayaba Se ensayaba mucho Podríamos durar un mes Ensayando una hora Si era fácil La ensayábamos Tres, cuatro días Y se grababa Eso era en la época de Bernardo Que era muy exigente Para todo lo que era su realización Bernardo Romero Lozano El genio de genios El visionario El hombre Extraordinario Y maravilloso Que era Quien conducía Todo esto Y quien hizo de la época Del radioteatro En la Radio Nacional En la Radio Oficial De Colombia Bernardo Fue el hombre Que formó No solamente Muchos actores Sino también Que colocó El teatro contemporáneo En Colombia Aquí está Ana Mujica Otra compañera Actriz De toda la vida Cada personaje Es Es muy lindo Y cada personaje Le trae a uno Muchas cosas Y le hace vivir A uno Mundos diferentes Esta señora Que para mí Es una especie De genio No puedo decir Y les voy a contar Porque yo Yo digo Que es un genio Una señora Que nace En España Se educa En Alemania Muy joven Viene a Colombia Como locutora De Radio Nacional Inventa El yo y tú El yo y tú Es un programa Récord En la televisión Mundial En ese género Inventado por ella Escrito por ella Dirigido por ella Y protagonizado Por ella Una señora Que nace En otro continente Que se educa En Alemania Y viene Y hace eso Por eso Yo me atrevo a decir Que Alicia del Carpio Para mí Es un genio El llamado Padre En la televisión colombiana Fernando Gómez Agudelo Es este señor Que en aquella época Era el director De la Radio Nacional No, que maravilla No sé Se transporta uno A esas épocas Francamente A la época De la grabación ¿No? Musicalización Y dirección Gonzalo Vera Quintana Gonzalo Escribía Y musicalizado Era muy bueno Gonzalito Que en paz descansa Esta es en el Radio Continental El Grupo Ahí está Alicia de Rojas Meli Aillera Lucy Colombia Dispare 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 Controla Diría Fabio Camero Waldo Urrego María del Pilar Gabriel Banegas Anita Mojica Manuel Meléndez Milton Marino Mejía y Mejía Y aquí Quique Aguilar Que era El Grabado Los programas Efectivamente Se grababan Y se cortaba Cada vez que había Un error O algo Y no solamente Digamos Los directores De la radio Y los actores Tenían una experiencia En eso Sino los que hacían Efectos especiales Ahí fue donde Manuel Medina Mesa Realmente aprendió Todas esas técnicas Porque Los ruidos Los efectos El ruido de viento El ruido de un incendio El ruido de la selva Algunos Estaban grabados Ya venían grabaciones Que se conseguían Y tal Y ya en esa época Había discos Con grabaciones De cosas No, no Vayan grabaciones En unas láminas De aluminio Y acetato Enormes Y se iban grabando Total que Cuando uno se equivocaba Tenía que pagar Uno pagaba la multa Porque el acetato Tenía que volverse A repetir Y volverse a hacer Ahí no había cinta Ni nada Ya la cinta Fue mucho después ¿Cuánto pagaban? Más o menos En esa época Como un peso o dos ¿Y usted se equivocaba? No Nunca me tocó pagar Grabábamos Primero lo que llamábamos En seco Después se hacía Una grabación Con música Y sonidos Los sonidos Se hacían Unos en el estudio Y otros Venían grabados Muy pocos Los que venían grabados Eran digamos Como Un avión en vuelo Un auto Por una carretera O el arranque O la frenada Cosas así Lo demás se hacía En estudio Todo lo que era Pasos Las puertas Se hacían pasos Hasta en la nieve En la arena Los caballos Se hacían también Adentro Y por la llanura Venía andando El caballero Se estaba acercando Al lugar En donde iba A raptar A la dama Se detienen Las puertas Eso es magia Eso es magia Eso es lo lindo Todas estas fotografías Y estos recuerdos De la radio Para mí son algo Espectacular Y algo que Siempre me acompaña Porque Lo que es Para mí Todo esto Y todo lo que uno Tiene en la memoria Respecto a la radio A la radio antigua Tan diferente A lo que es la radio De ahora Son cosas Para el recuerdo Para la historia Muy bonitas Esto tiene vigencia Ayer, hoy Y siempre